A mí me hubiese gustado eso, por ejemplo, me hubiese encantado en Boca, retirarme en Boca y... ¿Fue una cuenta pendiente? Sí, sí, y gracias al entrenador que me sacó en ese momento y que me pude ir a Inter, gané una Copa de Libertadores más, si no, me dio esa posibilidad, pero me hubiese gustado lo que le pasó a él, digamos, yo me vine de España para retirarme en Boca o en Central, pero en Boca más de todo que tenía. Sí, sí, sí. Esa posibilidad y como, digamos, si yo me tenía que salir de estar como hizo él, de salir del equipo, bueno, el arquero es diferente porque no puede entrar, bueno, él a veces suplía y entraba y es más difícil, pero por lo menos que te den esa chance, digamos, yo te quiero acá dentro, loco, no vas a jugar, pero ¿cómo le pasó a él?